Muchas gracias Jorge, que tengas bonito fin de semana. Ustedes también y es viernes, ¿sabes qué pasa los viernes? Las imágenes de la semana. Exactamente, los dejamos con las imágenes de la semana y enseguida más información con Luis Carlos Ortiz y Blanca Garza. Ya aparecieron nuestros twitters para que nos escriban, pero dilo de todas formas. Jorge, yo en bajo portillo a sus órdenes. Y una servidora, arroba Tania Díaz S. Hasta el lunes. Lunes, la Procuraduría General de la República confirmó la detención del presunto responsable de la seguridad personal de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. Enrique Alejandro Pizano Jiménez, alias Anestesia Osa Cristán, fue detenido junto a cinco presuntos cómplices luego de una persecución sobre la carretera que va de Acatlán de Juárez a Ciudad Guzmán. Y que terminó dentro de un hotel donde intentaron esconderse en el municipio de Techaluta de Montenegro, en Jalisco. A los detenidos les aseguraron nueve armas de fuego, seiscientos cartuchos, tres vehículos, droga y equipo táctico. Martes, en punto de las once de la noche, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia oficial por el doscientos cinco aniversario del inicio de la guerra de independencia. Se trató de un grito tradicional sin modificaciones, exclamado ante unas más de cuarenta mil personas y unos cuantos invitados especiales dentro del Palacio Nacional, entre los que estaban los presidentes del Congreso Roberto Gil y Jesús Zambrano, y miembros de gabinete como la procuradora Arely Gómez y el secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos. Peña estuvo acompañado de su esposa Angélica Rivera y los hijos de ambos. Cabe recordar que este año, por motivos de austeridad, la presidencia de la República canceló la tradicional cena que se realiza con motivo de grito de independencia. Miércoles. La noche del miércoles se registró un sismo de magnitud de 8.3 grados escala de Ritzia en Chile, dejando un saldo de doce personas muertas y cuantiosos daños. La zona más afectada por el temblor fue la región de Coquimbo, donde decenas de embarcaciones llegaron hasta la costa y destruyeron casas y automóviles. Tras anunciar la cancelación del festejo oficial por las fiestas patrias, que se celebra el 18 de septiembre en Chile, la presidenta Michelle Bachelet hizo un recorrido por la región. Jueves. Impresionantes imágenes de Plutón tomadas por la nave espacial New Horizons de la NASA fueron publicadas este jueves. En ellas se muestra una vista cercana a la puesta de sol en las montañas heladas y llanuras planas de hielo en el distante planeta. Las imágenes tomadas en julio muestran la llanura helada Sputnik Planum, planqueada por escarpadas montañas en el oeste. Las fotografías fueron tomadas desde una distancia de 18 kilómetros. Viernes, los seis mexicanos que resultaron heridos en un ataque por fuerzas armadas egipcias el pasado domingo, llegaron esta mañana al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Acompañados por la canciller Claudia Ruiz Macío y algunos familiares, las víctimas fueron trasladadas provenientes del Cairo en el avión presidencial. En conferencia de prensa, la canciller dijo que en la nota diplomática que se entregó al gobierno egipto es para exigir que se mantenga México informado del avance de las investigaciones del ataque a los turistas mexicanos. Milenio Noticias.